En el puesto número 1 nos encontramos con unas imágenes épicas captadas en Vietnam. Lo que vamos a ver probablemente te recuerde alguna escena del cine, grabada en un set con brillantes efectos especiales. Sin embargo, es la escalofriante realidad captada por una cámara de tablero. Una terrible tormenta azotó la ciudad de Bac Ninh en el año 2016, arrasando todo a su paso. Pero un conductor, que se encontró en medio, intentaba huir del lugar mientras las ráfagas de viento levantaban casas y llevaban láminas de metal volando. Muchos árboles terminaron en el suelo y varios edificios se derrumbaron en todo el distrito industrial. Solo segundos después de su paso, todo era poco más que una pila de escombros. No se sabe si un tornado fue responsable de este daño, pero algunos informes dicen que se detectó uno en el área aproximadamente al mismo tiempo. Y a pesar de lo aterrador de las escenas, no se registró ni un solo herido. En el puesto número 2 conocerás a una criatura que parece salida de tu cómic favorito. Este ser fue filmado en España, luego de que una mujer de 30 años viera durante varios días en una playa cercana a su hogar una extraña criatura arrastrándose por las rocas. Al principio pensó que se trataba de otra lamentable situación donde residuos desechados por seres humanos se mezclan con la naturaleza. Pero, a decir verdad, cuanto más comenzó a observar de cerca, más se convenció de que no era una bolsa de residuos. Fue cuando compartió el video que filmó, que se dio cuenta de que era una criatura que jamás había visto en su vida. Muchos usuarios indicaron que les recordaba a Venom un personaje de la saga de Spider-Man. Pero, afortunadamente, pudo hacer la grabación justo a tiempo, porque al día siguiente ya no estaba. Por supuesto, este video viral sigue recibiendo visitas y visitas que intentan encontrar respuestas sobre qué es este extraño ser. Y ahora que tú también lo has visto, ¿qué crees que fuera? En el puesto número 3 observamos un video filmado en Colombia. En el bosque de Cali, un chico y sus amigos tuvieron una noche que no olvidarán jamás. Pero, tienen no solo sus palabras para contarlo, sino un video que vieron muchísimas personas que puede probar que lo que les sucedió fue real. Mientras volvían de un viaje en coche, los amigos de Manuel decidieron frenar unos minutos al costado de la carretera para que pudieran estirar un poco las piernas, ya que hacía varias horas que estaban viajando. Al bajarse del automóvil escucharon lo que parecía ser el llanto de un niño. Buscaron de dónde provenía para poder ayudarlo, pero cuando llegaron al arbusto del cual parecía originarse el ruido, lo que sonaba como un bebé en un mar de lágrimas, se transformó en una risa malvada. El arbusto se movió y pensaron que era un niño haciendo una broma. Cuando uno de los amigos de Manuel se acercó más a la planta, volvió a sacudirse y lograron captar a una extraña criatura. Por supuesto, se fueron tan rápidamente de allí, que aún no saben decir exactamente qué era. En el puesto número 4, algo extraño se captó en el bosque. La fotografía a continuación fue tomada por una mujer mientras caminaba por el bosque, ya que oía ruidos extraños cuando bajaba el sol. Imaginó que se trataría de algún roedor. Pero sorprendentemente, se encontró con esta imagen. Allí apareció una criatura entre los árboles que se parecía más a un extraterrestre, que a una rata o un conejo. Pensó que era pequeño, pero luego notó que tenía unas largas piernas. Muchos aseguran que pudo ser una fotografía tomada en panorámico recortado, ya que parece ser un canino. Pero tú tienes la última palabra. En el puesto número 5 haremos un largo viaje hasta un bosque en Rusia, donde un hombre estaba recolectando leña para pasar el crudo invierno. En un momento dado, se sintió observado y pensó que sería fruto de su imaginación, ya que conocía aquel lugar como la palma de su mano. Aunque la sensación no desapareció, por lo contrario, parecía cada vez más y más intensa. Por lo que decidió prender la cámara de su móvil y cerciorarse de que no había nada en los alrededores. Cuando observó un árbol que se encontraba detrás de él, pudo ver que allí había una criatura de color negro que no parecía de este planeta. Aunque estaba asustado, se acercó despacio, sin dejar de filmar. Sea lo que sea, parecía mirarlo, cuando de repente, además de su mirada fija, sus ojos parecieron encender unas luces amarillas. El hombre decidió rápidamente huir de allí y ha evitado volver desde entonces. El puesto número 6 sucedió en el río Cass. Este lugar se encuentra en Michigan, en Estados Unidos. La filmación fue colgada en internet por un grupo llamado RSMO, quienes se dedican a capturar videos e imágenes de criaturas extrañas y misteriosas. Por lo que puede verse en este caso, un extraño ser sostenía algo en sus manos, que bien podría ser algo que acababa de cazar. La mayoría de los usuarios que han visto la filmación sostienen que se trataría de pie grande. Pero aún ningún especialista en el tema ha dado declaraciones. En el puesto número 7 podremos ver que no todas las leyendas son solo historias. Una cámara nocturna logró grabar estas imágenes en Costa Rica del mítico ser conocido como la Mona Ogul. La leyenda cuenta que asusta a quien la mire, pero siempre por la noche. Como podrás ver, el ser se arrastra y molesta a unos perros de la zona, que fue lo que alertó a los vecinos, quienes finalmente lograron realizar esta filmación. Luego el sobrino de uno de ellos la compartió en la red social de Edith para que todos pudieran verla. Aunque algunos piensan que es un montaje, el usuario que lo cargó en la web indica que es imposible dado que es un barrio muy humilde y de gente mayor que no sabría cómo hacer una edición así. Y finalmente en el puesto número 8 nos teletransportamos en el tiempo. Una mujer en Florida, Estados Unidos, capturó sin querer unas imágenes impactantes en su patio trasero. Comentó que compró la cámara por seguridad hace varios años, pero que jamás había captado nada. De hecho, muchas veces borra las filmaciones sin siquiera mirarlas, salvo que algún ruido la despierte por la noche o a sus hijos. También dijo que básicamente la miró mientras desayunaba presa del aburrimiento. Y entre risas, dijo al periódico local que quizá haya visto demasiadas películas, pero que sus ojos le decían que lo que estaba viendo a las 3.40 de la madrugada en su propiedad parecía un dinosaurio. Corría a una velocidad tremenda. De hecho, indicó que le recordaba a un pequeño velociraptor o a un ser rapaz similar. Cuando su hijo lo subió a redes sociales, una lluvia de teorías comenzó a surgir y por supuesto ahora graban continuamente y es una nueva costumbre familiar mirar las grabaciones mientras desayunan. Quien dice, quizá un ser del pasado los visita o tal vez queden algunos vivos, pero escondidos de la humanidad. Luego de ver estos videos, nos damos cuenta de que básicamente cualquier cosa puede suceder y ser real. El problema es cuando lo que vemos nos resulta desconocido, ya que a nadie le gusta estar aterrado, y mucho menos en su casa o en las cercanías del lugar donde vive.